Yo no quisiera tener esa misma camisa y participar. En el caso mío, por ejemplo, el mismo contralor. Yo no la tengo porque no me he invitado. No, no. De verdad, de verdad, yo felicito a todos y a todas en equidad de género. Ese es el deber ser. Demostrar lo que queremos. Queremos nuestro hotel y participamos sin que nadie nos tenga que estar empujando. Porque nos da ese del corazón. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Y felicitaciones. Gracias. Gracias, mi planero. Gracias. 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 Y vinieron el día de hoy también. De verdad que gracias por su... Están fuera de horario. Están fuera de horario. También vinieron. Han tenido esta iniciativa. Gracias por este apoyo. Sentimos que hoy estamos de fiesta porque también tenemos Misión Identidad. Estamos apoyando hoy Renovación Cédulas, así como también este programa tan bonito donde todos los trabajadores participan. Un cariño para mi hotel, donde todos se van a estar integrados. Así que Maremare está de fiesta. Muchas gracias. Maremare somos todos. Maremare somos todos. Maremare somos todos. Porque Maremare somos todos. Somos todos.